Guachubidubidu, 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 guau, guau Vamos todos al salón, a coger un sol o con, a nuestra carita a la pared Que te va a llevar, te va a llevar Alcohol, 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 alcohol Hemos venido a acorracharnos y el resultado nos da igual Te casaste, 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 te casaste La cagué Qué difícil es hacer el amor en un 5.000, en un 5.000